Junko Furuta Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Saitama, prefectura de Misato, Japón. Hija de una familia de trabajadores japoneses. Era una estudiante destacada y cultivaba un amplio número de amistades. Pero algunos de sus compañeros guardaban resentimiento por Furuta, ya que era una chica sencilla que no participaba de algunas de las diversiones que ellos acostumbraban. No quería relacionarse sexualmente con ninguno de ellos, ni siquiera tenía novio, no consumía alcohol ni drogas, y no frecuentaba los sitios de diversión de los que ellos gustaban. Uno de sus compañeros de colegio era Miyano Hiroshi, de 18 años, quien sentía una fuerte atracción no correspondida por Junko Furuta. Hiroshi además era un joven miembro de bajo nivel de los Yakuza, la temible mafia japonesa. Nadie se metía con él, ni en el colegio ni afuera de él, pues tenía fama de violento. El 22 de noviembre de 1988, cuando Furuta tenía 16 años, Hiroshi y tres amigos suyos le dijeron que necesitaban hablar con ella en privado. Furuta accedió por temor y los cuatro estudiantes la subieron a un automóvil, llevándola a la casa de los padres de Minato Nobuamu, otro de los secuestradores, quien contaba con 16 años. Los otros dos plagiarios eran Yokamisaku, de 17 años, y Watanabe Yasushi, de 17 años. Todos excepto Kamsaku eran originarios de Tokio. Una vez allí, los cuatro estudiantes amenazaron a Furuta desde aquel momento, haría lo que ellos le ordenaran o la someterían a castigos. Furuta estaba aterrada. Lo primero que hicieron fue darle una golpiza, como castigo por no haber accedido a acompañarlos las veces que la habían invitado. Posteriormente, la desnudaron por completo, le tomaron fotografías y procedieron a violarla por turnos. Para evitar una investigación policial, Hiroshi obligó a la chica a llamar a sus padres y fingir que había huido de casa, pero que se hallaba con un amigo y no corría peligro. Cuando los padres de Nobuaru se encontraban en casa, Furuta tendría que fingir que era su novia. Los días comenzaron a transcurrir. La amistad de su hijo con Hiroshi, el estudiante miembro de la Yakuza, hizo que los padres decidieran no llamar a la policía para reportar que su hijo tenía secuestrada a una joven en su propio domicilio. Nobuaru ya ni siquiera fingía que Furuta era su novia. Ella intentó escapar en varias ocasiones y le pidió ayuda a los padres de su secuestrador más de una vez, pero ellos no hicieron nada por temor a las amenazas de Hiroshi, quien presumía de poder utilizar sus contactos en la Yakuza para matar a cualquiera que tratase de intervenir. El cautiverio de Furuta duraría 44 días. Sin excepción, todos los días fue violada por uno o más de sus captores. Luego, Hiroshi comenzó a llevar a otros miembros de bajo nivel de la Yakuza, quienes también violaron a Nali vaginalmente a Furuta. Durante el tiempo que duró su secuestro, fue violada en más de 500 ocasiones por más de 100 hombres. Furuta se convirtió en un juguete viviente. Era obligada a permanecer la mayor parte del tiempo desnudo. Tenía que masturbarse delante de sus captores o de los hombres que ellos llevaban allí, para ofrecer un espectáculo mientras bebían cerveza y antes de que procedieran a violarla. En una ocasión, fue violada por 12 hombres en un mismo día. Hiroshi y sus amigos le introducían toda clase de objetos en la vagina y el ano, incluidas una botella y una barra de hierro que le causó severas lesiones. Casi no le daban de comer y estaba desnutrida y deshidratada. Cuando les pidió comida y agua, la obligaron a comer cucarachas vivas y a beber su propia orina. Todo el tiempo documentaron su tortura mediante una cámara fotográfica. Las imágenes servirían como pruebas durante el juicio. A lo largo de su cautiverio, fue torturada todos los días de formas muy diversas. Las golpizas ocurrían a cada momento. Los cuatro orinaban encima de ella. En una ocasión, le introdujeron un fuego pirotécnico en el ano y lo encendieron, causándole severas quemaduras. La golpearon con palos de golf. La amarraron de pies y manos, la pusieron boca arriba y le arrojaron pesas en el estómago. La colgaron del techo y usaron su cuerpo como saco de arena para practicar el boxeo. Le azotaron la cara contra el piso de cemento. Le rompieron todos los huesos de una de las manos a pisotones. Le introdujeron tijeras y pinchos para polio rostizado en la vagina y le causaron un desgarramiento. La metieron por horas en un congelador. Le quemaron los párpados con cera caliente. Le clavaron docenas de agujas de coser en los pechos. Un día en que intentó llamar a la policía y fue sorprendida, la quemaron con cigarrillos en la vagina y le aplicaron la llama de encendedores en el clítoris como castigo. Otro día que quiso escaparse, tomaron unos alicates y le amputaron el pezón izquierdo. Según las declaraciones uno de sus secuestradores tiempo después, sus lesiones eran tan graves que le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. No podía respirar por la nariz, pues la tenía rota. Cuando llevaba más de 35 días de cautiverio, estaba tan desnutrida y llena de heridas y lesiones, que ya no podía dominar sus esfínteres, ni tenerse en pie. Cada vez que se orinaba, era castigada. En uno de los últimos días, le metieron un foco caliente en la vagina, el cual se rompió al eno. Su desesperación era tanto que cuando sus compañeros se negaron a dejarla ir, ella les suplicó que la mataran y siguieran con su vida. Pero nada valió. El 4 de enero de 1989, la obligaron a jugar al mayón con uno de ellos. Ella ganó la partida. Furiosos, los 4 la golpearon salvajemente con una pesa de hierro. Le quemaron uno de los ojos con una vela encendida. Después rociaron sus extremidades, tronco y rostro con combustible para encendedores y le prendieron fuego. Ardió durante 2 horas. Sus alabidos de dolor eran terribles y ellos se limitaron a burlarse de ella. Se le quemaron totalmente los ojos y quedó desfigurada. Cuando el fuego finalmente se consumió, los 4 se pusieron a beber cerveza mientras observaban lo que quedaba de la chica, aún convulsionándose en el suelo. Su agonía duró 4 horas más, mientras ellos seguían jugando al mayón y le gritaban burlonamente que no exagerara. Junko Furuta murió a causa de un shock. Cuando se dieron cuenta de que estaba muerta, tomaron su cadáver, lo metieron en un bidón de metal y lo llenaron de cemento. Dejaron el tonel en Koto, Tokio. Fue encontrado poco después. La autopsia mostró las torturas a las que Furuta había sido sometida y los médicos hallaron rastros del semen de más de un centenar de hombres diferentes en su ano y vagina. Su familia fue notificada de inmediato. Cuando su madre se enteró, cayó desmayada. Al recuperar la conciencia, quedó totalmente destrozada psicológicamente y nunca pudo reponerse. Un informante infiltrado en la yakuza avisó a la policía quienes eran los autores del crimen. Los cuatro jóvenes fueron arrestados y enjuiciados como adultos, pero la legislación japonesa prohibía la publicación de las identidades de los delincuentes juveniles. Sin embargo, sus nombres trascendieron a la prensa. Los medios realizaron una cobertura amarillista del hecho, enfocándose en la vida de Junko Furuta y replanteando la poca dureza de la legislación japonesa contra los delincuentes juveniles. Los acusados fueron condenados por secuestro y por provocar heridas que producen una muerte. Los padres de Junko Furuta ganaron además una demanda civil contra los padres de Nobuaro. Pero de poco sirvió. Los cuatro fueron excarcelados poco tiempo después, dado que eran menores de edad. Actualmente, los cuatro se encuentran libres. Todos cambiaron sus nombres y se establecieron en otras partes de Japón. En 2010, Yokamisaku volvió a prisión, tras provocar una pelea con un joven de 27 años llamado Takato Shishono, a quien golpeó salvajemente y después metió por horas en la cajuela de un automóvil. Gracias por ver el video.